Quedó con una de las arriesgas el Arturo Miren señores, este dispositivo está chido porque Con este vamos a checar ahorita El motorcito de los wipers A ver si jala o no Entonces, esta pinza que trae aquí Es la tierra Vamos a poner la tierra aquí Y así Y vamos a poner este aquí Tengo tierra y le voy a meter corriente Nada, ni siquiera zumba Ni nada, entonces Vamos a ponerlo al revés Nada No carnal, si el motor está Ojalá Ya le checamos este Este, de plano no No sirve Este no sirve, miren Este es otro motorcito Otro motorcito de wiper Acá le estoy poniendo el cablecito de tierra Este es el cablecito de tierra Se lo estoy poniendo en uno de los pines A ver Ahí está, en uno de los pines Y pongo la otra punta en el otro lado Y le meto corriente aquí Se tiene que prender el foco en rojo Agarra lo canna Eso, muy bien, gracias Y Miren, ahí está jalando el motorcito este Para eso sirve también este probador Vámonos Así es como zumba Como está metiendo agua Ahora vamos a calar este Ponle una Esa En un lado Ese es el negativo En cualquiera No le hace que no le pongamos a donde sean Tiene que girar por uno de los dos lados Pero este Está completamente muerto, carnal Ya lo tienes quitado Ya nomás para que lo consigas de yoke Está fácil de poner Vámonos, ahí mero